Con su aroma natural del monte vienen llegando algún pariente lejano o algún amigo del campo Traerá sus olores viejos recuerdos de un tiempo oído cuando se les caiga el quichua del castellano exigido El primer sorbo de agua tiene un mirar legendario y brillan sus ojos negros Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos nuevamente con ustedes para compartir la actividad de la gente de campo en instantes algunas noticias del día, jornadas para aprovechar todavía fin de año y finalmente las recorridas por los campos de la zona Estuvimos en el remate de Ganadera del Sur y dialogamos con el doctor Gustavo Ambrogio y con Mario Bresán En el remate de gordos e invernada y cría de la firma Ariel Sáenz del 15 de diciembre entrevistamos a Ariel Sáenz Con el doctor Gustavo Ambrogio, asesor en genética bovina para carne hablamos sobre la cuota 481 para Fitlot Vimos la nota El tema de la 481, lógicamente va a haber un factor fundamental en el gobierno ¿Tenemos la genética, autor? Totalmente, nos están esperando Alemania nos está esperando O sea, nosotros, yo cuando estaba en Angus, en la Comisión Técnica nosotros, se hizo lo que era la carne certificada Angus que vos ya te debes acordar porque eso no es tan viejo y eso se enviaba a Alemania, a los supermercados Maredo y nos agarra uno de los tantos tropezones nuestro de exportación no recuerdo en aquel momento si no fue un brote de aftosa también y los brasileros, con mucha picardía, inventan las carnes pampas al poner pampas se mezcló Argentina con Brasil además te digo, que algunas veces hemos viajado por ahí los que no están muy informados creen que Brasil y Argentina es más o menos lo mismo no saben bien qué es uno y cuál es otro bueno, al mes en aquella época casi no había mails eran llamados telefónicos los de los supermercados por favor, mándennos carne de Argentina ¿cuándo van a solucionar? no podemos vender esto, no lo podemos vender hay containers que no tenemos fríos pero no los llevamos a la góndola porque no los podemos vender lógicamente, estamos hablando de hace 20 años de esto y Brasil tenía muchas vacas pero muy poca calidad además en Argentina tenemos tan pocas vacas que nosotros tenemos que pensar en defendernos con la calidad si eso no lo entienden los productores, los asesores los asesores tenemos que estar informándonos yo tengo 69 años entonces esto era 481 me metí en internet y estuve me contacté con frigoríficos con filoteros que ya están inscriptos que están haciendo las adecuaciones que ellos exigen y es una cosa muy simple ¿sabes por qué es muy simple y muy bueno? porque en este caso de la red se va a exportar el 70% al 80% o sea que casi lo que se decomisa de la red es lo que no se va a aprovechar Hilton, que era tan bueno exportamos el 13% y luego el otro bueno, los costillales, el delantero el corte de 8 cortes ahora ha sido el 22%, 25% acá llevamos casi el 80% sin, que es lo que era el gran interés que teníamos con la Hilton porque no va a tener impuestos va a ser libre de impuestos o sea que va a ser pero bueno, todo esto es teórico ¿no? porque todavía falta se le está dando forma la parte privada está trabajando durísimo con eso y yo creo que si vos como buen periodista algún día tuvieras oportunidad de hacer una nota a Tonelli nos vendría muy bien a todos porque es un tipo que está en eso seguro porque él vivió toda su vida con los mercados de carne cuando salió de las lilas y es un tipo que sabe mucho yo no sé mucho pero bueno te estoy dando más o menos la base de lo que se va a referir y creo Gabriel que va a ser para la ganadería un adelanto terrible porque nos vamos a depender de nuestro consumo Gasoducto Manicero El gasoducto Manicero en las acequias comenzará en 2015 en sus 123 kilómetros de extensión incluye los ramales de aproximación de alta y baja presión y 11 plantas reductoras de presión beneficiará a usuarios industriales y comerciales y también residenciales de las localidades de las acequias olaeta, bengolea, charras, chucul, carnerillo y reducción Dispositivo electrónico El primero de enero de 2015 entra en vigencia el sistema fiscal de trazabilidad animal que crea el registro de operadores y la utilización de un dispositivo electrónico para la identificación del ganado bovino Consultores impositivos indicaron que aún no se definieron características técnicas ni proveedores por lo que la implementación del chip se postergaría De esta manera continuaría en vigencia el sistema de caravanas En el remate del pasado 11 de diciembre en San Luis Capital organizado por Ganadera del Sur entrevistamos a Mario Bresán amigo de Musabdala y también responsable de la firma Bresán y compañía de Río Cuarto compartimos en la nota Tuvimos la invitación formal de la sociedad rural de aquí por aquel entonces Raúl Foncuda, presidente hoy Sergio Varela y bueno, se ha consolidado nuestra presencia en remate físico que vamos a comenzar si Dios quiere el viernes 27 de febrero del próximo año del 2015 así que nuestro primer remate inaugural el viernes 27 en la sociedad rural de San Luis Llama la atención la camaradería entre consignatarios eso no es una figurita corriente No, sí la verdad que no, no al contrario siempre la competencia sana siempre es bienvenida así que mirá nosotros Gabriel somos de Río Cuarto y hay 3, 4 consignatarias y sin ningún problema yo creo que todos trabajamos y todos somos parte del mismo negocio así que vuelvo a reiterar como te decía anteriormente estamos aquí en San Luis por invitación de hace 2 años que no pudimos venir para la fiesta del ternero nos organizamos vos sabés que somos una empresa familiar y que empezamos hace 11 años no hace poco pero seguimos creciendo y lo hacemos solamente y como te reitero trataremos de estar a la altura y nos esforzaremos de estar a la altura de los consignatarios que históricamente tuvo la provincia de San Luis así que muchísimas gracias a la sociedad rural por abrir las puertas Menos dólares por cuarto año consecutivo la siembra total de granos caerá y la cosecha acumulará un quinqueño estancada en torno a los 100 millones de toneladas para el gobierno es una mala noticia porque por menos siembra y producción habrá 3.400 millones de dólares menos para el país y recaudará casi mil millones de dólares menos en retenciones mayor empleo mayor empleo el sector agroalimentario ocupa actualmente unos 2.7 millones de puestos de trabajo en el país pero podría incrementar esta cifra en 500.000 empleos más si las condiciones y políticas públicas fueran óptimas en el remate de mil vacunos entre gordos e invernada y cría de la firma consignataria Ariel Sáenz y compañía realizado el lunes 15 de diciembre en la sociedad rural de Río Cuarto hablamos con Ariel Sáenz sobre los resultados del mismo la verdad que sí casi mil vacunos mayoría participación de Hacienda Gorda y creo que hemos consolidado igual lo decías fuera de cámara un mercado en cuanto al gordo es realmente excepcional la gente trae muy buena hacienda y eso hace que los precios sean tan llamativos y parejos y en la invernada como tal cual te dije en la nota anterior hoy juntamos casi 300 cabezas es el déficit te lo reconocí digamos la otra vez fuera de cámara también así que vamos a trabajar para también juntar la invernada que esté acá presencial por los productores y lo vamos a lograr porque tenemos un grupo de trabajo muy dinámico y muy eficaz nuevamente aquí en esta pista y bajo tu martillo me volvió a sorprender ese tipo de consumo liviano yo diría que y un poquito más pesado también pero diría que más o menos el 95% todas remesas de tremenda calidad sí, sí estupendo por eso te digo realmente llamativa la participación la calidad ayer veíamos bajar los lotes acá en el descargadero rural y la verdad que es imponente la gente está sorprendida por la calidad la terminación y bueno eso hace que también a uno se le facilite el martillo tanto a mí como a Sergio que hoy te considero que hizo un muy buen trabajo y te facilita la colocación de los lotes cuando la hacienda es buena liviana y bien terminada sin duda que nuestro trabajo se hace más leve ya estamos en tiempo de navidad otros años hemos elegido una institución para colaborar en este caso invitamos a cada uno en la localidad donde vive a acercarse a las instituciones que ayudan a los demás hay gente que la pasa mal todo el año por soledad por falta de salud por falta de trabajo en este caso los invitamos a sensibilizarse con estas fiestas de fin de años a quienes creemos en la navidad a trabajar a través de ella para pensar un poquito más en los demás también en la unidad de la familia muy buenas noches nos vemos mañana si Dios quiere el destello luminoso del alma me cosquillea y quiero volver con él como si todo pudiera llegar a gente del campo mi casa se ha vuelto fiesta serpentina de mi raza que indica que no está muerta me cosquillea me cosquillea me cosquillea